Trayectorias, Moravia y Nuevo Occidente, historias de ida y vuelta, una iniciativa común entre la Red Catul y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Energia. Linda amistad y una buena relación como amigas que se puede decir. Desde que yo llegué ahí en el 2002 hasta el 2007 hicimos una linda amistad y era tanto de confianza como de compañerismo, como de respeto, como de colaboración, o sea, muy bonita. Nos ayudábamos la una y la otra. Por ejemplo, ella no tenía mercado, yo le daba. Si yo no tenía mercado, ella me daba. Las dos éramos así, compartíamos. A veces nos tocó dejar los niños con nuestra mamá, los de ella y el mío para irnos a pedir. O sea, para que compartimos varios momentos, tantos difíciles como felices también, porque a veces nos reíamos contando historias, compartíamos. Vamos a algo, digamos, a algo, desayunos, así. Fue súper. Me dio muy duro dejarla. Ella no se pudo venir porque ella tuvo unos sucesos súper lamentables, tuvo unos problemas familiares. Entonces yo creo que ella rechazó la postulación porque veníamos como para el mismo bloque. No volví a saber nada de ella. Después hace como apenas como dos años que me encontré el compañero de ella y me dijo que ella había muerto, cosa que en estos momentos todavía ni lo creo. Estos relatos nos hablan sobre los desafíos que implican los procesos de reasentamiento urbano para la vida de las personas y de los barrios. Si quieres conocer más sobre estas memorias, espera nuestras historias de ida y vuelta.